A ese sonido de las campanas es el de la campana, este sonido. Esa, con unas, así es, así es, totalmente. Algo que tenemos todos, ya nos lo llaman a la iglesia católica y entiende todo, se toca todos los días y entiende, portaron de este sonido. Esa es la de la noticia, por todo esto, en todo lo que tenemos y, pero algo que no, algo del flan de las campanas y el sonido de las campanas de un señor que toca. Esa, entiende todo lo que tenemos, pero, pero antes, pero tenía unos tantillas antes, pero se toca todos los días y dentro de las campanas, eso es una iglesia sin campanas y, pero, oigan los que tenemos, pero, algo que así es, ese sonido. Ahí es el sonido de las campanas, eso, es verdad, por el sonido de las, de las campanas es muy probable, ese es el sonido. Gracias. 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 Gracias.